Cuando Cuando en tus brazos me dormía Me acariciabas tiernamente Aquel idilio que por jamás, jamás, jamás olvidaré Porque te fuiste de mi lado Sin explicarme qué pasó Te fuiste en busca de otro amor Por conocer otro querer Cuando en tus brazos me dormía Me acariciabas tiernamente Aquel idilio que por jamás jamás, jamás olvidaré Yo te recuerdo con el alma Mi inspiración se marchitó Solo me quedan las tristezas De un amor que me olvidó Cuando en tus brazos me dormía Me acariciabas tiernamente Aquel idilio que por jamás, jamás, jamás olvidaré Corazón se marcha Yo te recuerdo con el alma, mi inspiración se marchitó Solo me quedan las tristezas de un amor que me olvidó Cuando en tus brazos me dormía Me acariciabas tiernamente Aquel idilio que porjamos jamás, jamás olvidaré